Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. El León sigue dominando la Liga MX en este torneo Guardianes 2020, tras vencer al Puebla en la cancha del Cuauhtémoc con marcador de 2x1, aunque no fue para nada una tarea sencilla. Los camoteros dirigidos por Juan Reynoso se plantaron bien en el terreno de juego y estuvieron cerca de ponerse al frente durante la primera mitad, pero Rodolfo Cota fue factor para evitarlo. En la parte complementaria, Emanuel Gigliotti marcó el primero de cabeza y puso el pase para el segundo que anotó Ángel Mena. Aunque descontó Puebla, al final no le alcanzó para igualar el marcador sobre la hora y se tuvo que conformar con la derrota. En el duelo más interesante de la jornada, Cruz Azul venció a las Chivas en el Estadio Acron con marcador de 2x0, con doblete conseguido por el uruguayo Jonathan Elcabecita Rodríguez. El primer tanto fue un penal cometido por el Chapo Sánchez sobre el uruguayo y el segundo, una descolgada donde pudo vencer por segunda ocasión en el partido al arquero Raúl Gudiño. Además, se colocó nuevamente como máximo goleador momentáneo en la Liga MX. La temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional dio por concluida su temporada regular. Además, anunció que las últimas series que estaban programadas para los últimos días de octubre no se llevarán a cabo para evitar que se puedan dar contagios de COVID-19. La Liga tomó esta determinación porque ya están definidos los equipos y las posiciones en las que se enfrentarán en los playoffs. En el caso de Abejas, tuvo un buen cierre ganando cuatro de sus últimos cinco juegos de la temporada. Y la nota del fin de semana la dio el Real Madrid, que venció sin mayores complicaciones al Barcelona con marcador de 3x1, demostrando que el dominio sigue siendo merengue y que la mano de Zidane lleva mucho más peso que la del recién llegado Ronald Koeman. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.